Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. Hoy vamos a ver cómo jugar a Raid Shadow Legends en el ordenador utilizando BlueStack 5, el nuevo emulador Android pensado para ofrecer una velocidad altísima y una acción sin rival. Podremos descargar e instalar fácilmente Raid Shadow Legends y disfrutar del juego en nuestro PC Windows usando teclado, ratón y pantalla grande gracias a BlueStack 5, que es el emulador de Android que recomendamos para jugar a Raid Shadow Legends. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Si os parece empezamos, lo primero es abrir el navegador de nuestra elección. Nosotros tenemos aquí el nuestro. Iremos a la URL resaltada en verde, la que justo se ve en pantalla. No hará falta que tecleéis ni una letra, porque hay un link en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Deberíamos dirigirnos a nuestra página de Usitility, donde podrás encontrar una guía donde explica cómo descargar Raid Shadow Legends en tu PC. Realizamos un poco de scroll bajando y clicamos en el botón de descargar juego en PC. Una vez que hagamos clic en el enlace, automáticamente llegaremos a BlueStacks, que se trata del emulador Android que emplearemos para disfrutar de Raid Shadow Legends en PC. Ya os habréis percatado de que usar el emulador nos ofrece muchas mejoras. Controles personalizados, múltiples instancias de emulador y sincronización total, macros, ejecución de script, etc. Ahora procederíamos a descargar el Raid Shadow Legends haciendo clic en el botón de juega en BlueStacks que hemos resaltado en verde. Deberemos hacer clic. El proceso de descarga no dura casi nada, aquí está, esta es la descarga. Se trata de fichero ejecutable. Lo que haremos en este punto va a ser lanzar el instalador, así que daremos clic en el fichero. Si ejecutamos en Windows 10 nos habrá pedido permiso para realizar cambios en el dispositivo. Le hemos dicho que sí. Un segundo, que minimizamos el navegador para apreciar mejor el instalador. El instalador es sencillo de usar. Básicamente dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Os voy a explicar que hace instalación personalizada. Sencillamente hacemos clic, tal como se muestra, se nos indica la ruta donde se instalará el emulador. Si quisiésemos modificar este directorio habría que hacer clic en el botón de elegir ruta y elegiríamos otro directorio para instalar el emulador donde prefiramos. Esta vez lo dejaremos tal cual. Clicaremos en volver. Deberemos pulsar en instalar para continuar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Comienza la instalación y va a arrancar con la descarga de estos megabytes que se ven en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, podría ser que sean más o menos megas. Como todo, la velocidad de descarga puede variar bastante en función de diferentes factores, como podrían ser la calidad y velocidad de nuestra conexión así como la saturación de los servidores de descarga en ese periodo. Hoy parece que están a plento rendimiento. Cuando se finaliza la bajada, se empieza la fase de instalación. Podrás incluso bajar el uso de RAM con un simple clic. Esto es bastante útil especialmente si en alguna ocasión sufres algún problema de rendimiento. También dispones de la posibilidad de activar el modo eco y bajar en un 87% el uso del procesador y un 97% de la GPU. Además de una multitarea mucho más básica como se puede ver, Bluestacks 5 está hecho para dar estabilidad y rendimiento en sesiones largas de juego. En mi caso la instalación ha finalizado. Ahora, el emulador se ha abierto él solo. Como podéis comprobar, aquí abajo, hay una barra de progreso que se va a completar y cuando llegue al final, se lanzará el emulador por primera vez. Ya estamos viendo el emulador por primera vez, aquí lo tenemos. Si nos paramos un segundo, como observaréis, ha creado algunos iconos en nuestro escritorio de la máquina. El correspondiente al Bluestacks y el del Bluestacks Multi Instance. Hay que aclarar que el que nos debería importar es el del Bluestacks es el que nos interesa. Siempre que queramos utilizar Raid Shadow Legends en el PC, haremos doble clic en el icono y ejecutaremos el emulador. El icono relacionado con Bluestacks Multi Instance nos permite iniciar varias instancias del emulador. Y con el nuevo y renovado gestor de diferentes instancias de Bluestacks 5 en modo eco, los jugadores pueden llegar a lanzar más instancias de juego en menor tiempo y con un lag ínfimo. Vamos a realizar el siguiente paso, que es imprescindible, y que va de acceder a la Google Play Store. Vamos a dar clic en la Play Store. Como comprobaréis, se abre la Google Play. En este punto deberemos que hacer login. Cuando estemos en este paso, habrá que realizar el siguiente paso de forma obligada. Realizaremos clic en Iniciar sesión. Nos muestra Comprobando información. Indicar que en ocasiones se puede quedar trabado en Comprobando información y no avanza. Si esto nos ocurre, podemos probar entrar al cabo de unas horas y lo más probable es que se arregle. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos recibirá con los términos del servicio. Los tendremos que aceptar haciendo clic en Acepto. En este paso se nos ofrece hacer una copia de seguridad en el cloud de Google. Si decidís dejar la opción activa, de forma automática se guardará un backup en Google Drive. En mi caso no lo activaré, vosotros haced lo que queráis. Haremos clic en Acepto. La Google Play se ejecuta por defecto y de forma automática. Para instalar el juego lo principal es dirigirnos al escritorio del emulador realizando clic en este icono indicado en verde. Podemos observar que en el escritorio tendríamos la opción de hacer clic para instalar el juego empleando el botón de Instalar Juego, que os estoy marcando en verde. Hacemos clic y se lanzará la Google Play. Aquí tenemos el juego. Entonces vamos a realizar clic ahí en el botón de Instalar, que estoy marcando ahora mismo en verde. Y va a iniciarse la instalación. Ahora descargará e instalará el juego, puede que tarde un rato o que sea muy rápido. Todo depende de nuestra conexión a internet. El proceso de instalación ha acabado. Ok, vamos a ir al escritorio del emulador haciendo clic en este botón que estoy marcando en verde, para poder lanzar Raid Shadow Legends para empezar. Una vez en el escritorio, tendríamos que hacer clic en el nuevo icono que ha aparecido para Raid Shadow Legends. Se abre el juego por primera vez. Ahí lo tenemos, puedo hacer clic en cualquier parte de la pantalla y además hacer uso del teclado. Os aclaro el tema del volumen del emulador. Está aquí. Tenemos el icono de aumentar volumen y el icono de menos volumen. De esta manera no dependeremos del volumen general para aumentar o reducir el volumen del emulador. Si deseamos la experiencia de juego al máximo, hay la posibilidad de configurar el modo pantalla grande. Para lograrlo tenemos dos opciones. Esta es la básica. Hacemos clic en ese icono que estoy marcando en verde. Y maximizamos la ventana, teniendo un borde en lo alto, otro a la derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego en todo su esplendor, daremos clic en este icono para abrir el modo pantalla completa. Y ya tendríamos el juego en el modo pantalla completa. Para salir de este modo, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Y estaríamos ya con la pantalla en modo normal. Os explicarse una manera de modificar los controles especialmente interesante. Así el juego puede jugarse mucho más fácilmente. Para hacerlo, haremos clic en el icono de teclado. Ahí podremos modificar todas las configuraciones que necesitemos. Vamos a dejar parametrización que ya está puesta, pero si queréis modificarla no hay ningún problema. Como veréis, el emulador está al 100% en nuestro idioma en algunas ocasiones. El emulador puede ejecutarse en un idioma que no es como puede ser el chino. Si deseamos poner el idioma que queramos habría que ir al icono de la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, deberíamos hacer clic en el desplegable indicado con idioma. Tenemos la oportunidad de elegir el idioma que más nos guste, alemán, inglés. Una vez escogido el idioma, tendremos que guardar y de forma automática se reiniciará el emulador. La siguiente vez que abriésemos el emulador, tanto este como el juego se verán en el idioma escogido. Algo que tendríamos que tener en consideración, es que recibiremos un correo explicando que se ha conectado un terminal no conocido a nuestra cuenta. El mensaje nos preguntará si nosotros hemos conectado un nuevo dispositivo. Sí, al ser nosotros no debemos preocuparnos, ya que el emulador está emulando un terminal Android. Y para corroborar cuál es el dispositivo que se está emulando, nos dirigimos aquí, a la rueda dentada, hacemos clic. La opción que escogeremos será, modelo. Y aquí vemos que el emulador está emulando un teléfono Samsung. Y por eso nos llegará un correo indicando que se ha aparejado un nuevo dispositivo Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, lo dejaremos hoy aquí. Espero que os guste, sobre todo que os haya sido útil. Si es así, dadle un gran like, suscribíos, y cualquier comentario, inquietud o sugerencia, la podéis dejar en la parte inferior en la caja de comentarios. También podríais comentar cosas por mi canal de Twitch a pasar un buen rato, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Clicad en alguno de los vídeos que os salen en pantalla y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.